Bueno, en Twitter le están diciendo a Liliana, muchas personas que en efecto por fin va a poder dormir en paz, ¿no es cierto? Ya se le acabó la pesadilla, pero ustedes mismas la han escuchado, ustedes mismos la han escuchado y ella va a poder descansar en paz, dice, cuando su amiga Eva salga en libertad. Bueno, se supone, ¿cómo, qué va a pasar? ¿Qué es lo que les han comentado? El proceso sigue para Eva, evidentemente tiene que haber un voto dirimente, pero ella, aparentemente ella tendría exceso de carcelería sin pruebas, ¿no es cierto? Lo que sucede es que los escenarios que se resolvieron son dos, uno es la absolución, que es lo que queremos todos, y dos es una nulidad que haría que haya un nuevo juicio, que gracias a Dios, a la margen de todo el tiempo de carcelería, Eva ya superó el exceso de carcelería sin ser condenada o juzgada. Ella está presa casi cuatro años, ¿no? Casi cuatro años, entonces eso hace que ella, si es que tuviera que afrontar un nuevo juicio, podría hacerlo en libertad, ¿no? ¿Cuántos años ya tienes, muchacha? 28, acabo de cumplir la semana pasada. Feliz cumpleaños, mira. Sí, el miércoles fue un día nefasto porque había información que decían que las cosas estaban mal, fue un cumpleaños futurísimo para mí, pero esta semana es diferente, ¿no? Al menos ahora. Claro. ¿Y Eva tiene? Eva tiene 25. 25. O sea, esta chica está presa desde los 21 años. 21 y 23. Qué locura, de verdad, ¿ah? Y sin pruebas, ¿ah? Sí, nunca la subieron, pero nunca nos dieron el beneficio de la duda. O sea, debió suceder el juicio y todo, la investigación certera, justa, pero... Si querían investigarnos, ok, como siempre lo digo, yo lo repetí en la instancia. No, tú lo has dicho mil veces, sí, claro. Pero no me metan a la cárcel, no me prian de mi libertad, dejen de demostrar. Aparte creo que no hay mejor forma de defenderte o de buscar... Que demostrando. Claro. Así es, y tú siempre dijiste, yo estoy dispuesta a demostrar mi inocencia, lo recuerdo. Yo me entregué a la justicia confiando en ella. Cuando me pidieron detención, cualquier persona huye, o sea, yo fui y me entregué creyendo en ella. Sí. Eva te iba a decir, Liliana, ¿dónde está Ariel? Sé que vive en Estados Unidos, creo que vive en Denver. ¿Qué hace Ariel? La verdad que yo no lo conocí nada de él, más allá de cuando a veces tuitea y yo veo retuits que me llegan al mío, sé que hace personal trainer. Está allá, vive allá. O trabaja, algo así. Ok. Obviamente no tiene ningún contacto con su hermana, ¿o sí? No, absoluto. Nada. ¿Hace cuánto que no le dirige una misiva, no le manda una... Bueno, el único contacto que tenemos es todos los ataques que ha tenido siempre. Podemos decir que tengo un contacto hace 10 minutos que seguramente ha tocado algo negativo. Claro, bueno, ya. Pero directamente nunca hace... La última vez que hubo un contacto... Sí, personal. Ni siquiera visual fue el día que él fue a declarar al juicio. Esa fue la última vez. Porque ni siquiera dio la cara, ¿no? Nunca nos vio. Ok. Y qué... Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ya. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, de hecho, trabajo desde que salí en Libertad. Estoy trabajando en la Municipalidad de Magdalena. Estoy contenta ahí. Tengo al doctor Francis Alisson agradecerle la oportunidad del trabajo que me dio. Estoy contenta ahí, feliz. Estoy trabajando duro para merecerme el puesto que me han dado y para... ¿Qué haces ahí? Sí, trabajo en el área de imagen, hago eventos, conciertos, todo, de todo. Ayudas a la realización de... Sí, produjo el evento, todas las actividades culturales, artísticas y de toda índole que haga el alcalde, me encarga la responsabilidad de realizarlas. Hoy día leía en el Twitter de Ariel, antes de poder entrevistarte, y con esto termino la entrevista, leía que es verdad que quieren hacer una película de Eva, que quieren hacer, que hay la intención. La verdad, a mí formalmente nunca nadie me ha dicho nada. Sé que nuestra gran amiga Yulina Terz quiere plasmar un poco de todo lo que hemos vivido como una suerte de hacer que a la gente, más que un documentario es una película, creo, pero más que todo para que haya conciencia de todo lo que se puede vivir y todo lo que se vive y uno puede vivir siendo inocente. Todo lo que hemos pasado, créeme que hay millones de cosas, de situaciones, de lugares... Vivi Melzi además ha venido varias veces a este programa a denunciar su seria investigación, ¿no? Vivi ha sido un... Y más allá de cosas tan, digamos, pegadas a la justicia, más cosas vividas, ¿no? Como experiencias de la gente que hemos conocido, gente inocente, cómo todo influye, todo. ¿Quién ha sido tu ángel en la cárcel? Mi ángel en la cárcel fue Eva. Ella fue la que me levantó cada vez que me caí, cada vez que no tenía fuerzas. Dentro de la cárcel fue ella. Y bueno, y siete amigas que... Tus amigas, claro, que lograste conseguir. ¿Y quién es tu ángel en la libertad? Creo que es mi hermana gemela. Tu hermana que estuvo acá. Mándale muchos abrazos a tu hermana. El día que vino, te lo juro, yo decía, estoy hablando con Lilian, son igualitas, pero debe estar muy feliz por ti. Ella luchó mucho por ti. Bueno, toda mi familia, mis amigos, mis abogados, todo, pero sin embargo ella es la razón de mi vida, en verdad. Me imagino. Mi fortaleza. Mándale saludos a tu familia. Liliana, yo estoy muy contenta por ti. Gracias. Agradecer porque siento que tú eres una de las periodistas que si bien es cierto nunca estuvo a favor o no, simplemente estuvo en duda, y solamente eso hizo que de alguna manera nos dieras el espacio de poder defendernos, como debería de ser, siempre con los dos lados. Agradecer por creer en nosotros, en momentos donde nadie creía en nosotros, en verdad. Siento que debería ser un poco más de personas como tú en nuestro medio. Gracias, Liliana. Suerte en tu vida. Gracias. Y vamos a volver a hablar, y cuando salga Eva, si sale, imagino que va a tener que salir por el exceso de carcelería. Estoy ansiosa. Imagino que va a suceder, ojalá pueda tener la oportunidad de conversar con esta. Ojalá sea mañana, pasado, pronto. Sería increíble. Eso es lo que pides, que ojalá sea mañana. Sí, siento que ya son cuatro años injustos, creo que, por favor, ya, saquen a esa niña y que encuentren otra vez lo que es estar vivo. Sí, pues. Sí, porque la prisión realmente es estar muerto en vida. Bueno, señora, felicitaciones. Gracias. Viva su libertad. Bienvenida siempre a este programa. Ha sido Liliana Castro Manarelli, una de, yo diría, una de las víctimas de estos procesos indebidos de meter a la gente a la cárcel sin pruebas. Eso no puede suceder en nuestro Perú. Y bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder con Eva, ojalá podamos conversar con ella. Me voy, me gano el tiempo. Sí, tengo que cerrar el programa. Hasta mañana. Y mañana volveré a comentar algunas cosas ya también con otros documentos de la señora Freitas, a quien le reitero personalmente, en el nombre de este programa y de Canal N, que siempre cree en las dos partes, que por favor venga al programa y haga sus descargos también. Hasta mañana. Que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!